¡Diálogo abierto! ¿Cómo sabe el deportista o la persona que no es deportista pero quiere hacer ejercicio? ¿Qué puede hacer croffing? Fíjate algo, siempre es importante que la persona que quiera practicar este tipo de deporte, vamos a hablar acerca del croffing, debe acudir al traumatólogo deportivo. Porque el traumatólogo deportivo es el encargado de hacer un escaneo completo de todos los que son el cuerpo humano y vamos a ver qué tipo de lesiones podemos hacer propensos, cuánto es la masa corporal, el índice de masa corporal, el peso ideal, la condición nutricional que tiene este paciente y por lo tanto pueda entrar en el mundo del croffing. Y no necesariamente el hecho de que la mujer o el hombre tengan que practicar ciertos deportes como tal, o sea el croffing es un poco más exigente y tal vez el hombre es un poco más capacitado para practicarlo. Con esto no quiero decir que la mujer no lo puede practicar pero exige un poco más de masa muscular y por lo tanto el croffing debería ser practicado más por los hombres. Bien, interactuamos con la audiencia doctor. Le dicen, buenas tardes, tengo 53 años, presento síntomas de artrosis, ¿se cura o hay tratamiento efectivo? Tengo mucha actividad por el trabajo, gracias. 53 años doctor, ¿y síntomas de artrosis? Fíjate, la artrosis como muy bien dije anteriormente es una enfermedad degenerativa. Al ser degenerativa, bueno, es como que si a un vehículo le pasaran los años y bueno, no podamos cambiar alguna pieza como tal. Si esta paciente tiene 53 años todavía está muy joven, ni siquiera ha llegado a tener la tercera edad, por lo que no debe ser una artrosis tan avanzada. Yo considero que ella se debe someter a un tratamiento con ácido hialurónico, el cual pues bueno, ha sido muy explotado en la parte de estética y nosotros también lo colocamos, pero no de manera estética, sino para embellecer la rodilla por dentro. Es lo que yo le digo a mis pacientes. Y a nosotros colocar ese tratamiento, vamos a regenerar el cartílago articular en las articulaciones o grandes articulaciones que están sometidas a dolor por la artrosis. Entonces, ¿es tratamiento seguro doctor? Sí, es lo ideal que ella se someta a este tratamiento. Nosotros podemos colocarlo desde la edad, desde los 12, 13 años hasta los 60, 65 años y el ácido hialurónico ha mostrado muy buena curación en los pacientes. El plasma rico en plaquetas es otra de las cosas que tenemos nosotros bajo la manga para poder tratar a los pacientes con artrosis. Bien, acá dice otro de los mensajes de texto, dice, muy buenas tardes, soy Richard Ramos, el operador de aquí de Somos Radio, ¿también tienes que nombrarme? Claro que sí, mi amor, te tengo que nombrar a ti también, Richard Ramos. Él también hace posible que el diálogo abierto llegue allí por Somos 93.5 FM. Mi amor, muchísimas veces y bendiciones también para ti, porque tú también formas parte del programa. Nosotros seguimos leyendo los mensajes y dice, doctor, buenas tardes, buen programa. Tengo 45 años, yo camino mucho y ahora me da un dolor fuerte en la cadera izquierda y al levantarme no puedo afincar la pierna, me duele. Yo fui esterilizada hace tiempo. ¿Qué será? Bueno, fíjate, esta paciente de 45 años, primero hay que tener bien claro dónde es que camina, ¿sí? Porque si la paciente camina en un sitio donde hay subidas y bajadas, pues se va a lesionar, se va a lesionar, evidentemente se va a lesionar. Por ejemplo, el cardenalito, que es uno de los sitios preferidos también de las personas, que es subida y bajada. ¿Usted lo recomienda? Bueno, por supuesto que para que me visiten en la consulta yo lo recomiendo, pero no es lo ideal, ¿no? O sea, los pacientes también deben tener cierto grado de sentido común y saber que las subidas y las bajadas van a afectar la rodilla, la cadera, los hombros. O sea, en fin, todas las articulaciones donde tengamos carga. En el caso de esta señora que escribe por la mensajería de texto, considero que probablemente debe tener un pinzamiento acetabular muy común en la mujer y muy común después de los 40 años y que se debe someter a un tratamiento con ácido hialurónico, que el cual hacemos nosotros en el consultorio vía eco, para no equivocarnos, para no caer en errores y así poder tratar esta enfermedad. Bien, seguimos interactuando con la audiencia. Dice, buenas tardes, tengo 36 años y últimamente he sentido mucho dolor en mis piernas y además se me inflaman. Si duro mucho sentada o de pie, ¿qué debo hacer? ¿Qué debemos orientar a este paciente? Fíjate algo, también a esta edad, a los 36 años, la mujer puede sufrir de algo que se llama insuficiencia vascular de origen venoso. Si el dolor no es localizado en una articulación, llámese tobillo, llámese rodilla y tenemos el dolor de la rodilla para abajo en la pierna, en todo lo que es la parte entre el tobillo y la rodilla, podemos estar presentando una sintomatología de insuficiencia vascular, llámese de tipo arterial o de tipo venoso. Como recomendación, la paciente debe hacerse un ecodopler vascular de miembros inferiores y descartar si esto le está causando algún dolor. Bien, seguimos, siguen llegando mensajes de texto, dice, buenas tardes, los felicito por el programa, tengo desde hace como un mes con un dolor en el pie derecho y se me hincha el tobillo, por favor, ¿qué me puede hacer? Gracias, es María Garrido. Bueno, igualmente, este paciente debe hacerse un ecodopler y si... ¿En el qué, doctor? Bueno, o sea, en miembros inferiores. Ok. Al tu hacerte un ecodopler en miembros inferiores, vas a ver toda la vascularización, tanto arterial como venosa, del miembro inferior. Y hay que descartar si esta paciente ha tenido algún antecedente traumático, algún esguince, de manera crónica, que haya tenido un esguince hace bastante tiempo, y esto le ha traído como consecuencia calcificaciones dentro del pie. Y eso es lo que molesta y duele. Ya. Dice teléfono, consulta, por favor, del traumatólogo, un número telefónico donde ubicarlo, doctor, alguna dirección o teléfono local. Bueno, nosotros estamos ubicados en el Centro Empresarial Plaza Madrid. Nosotros tenemos un equipo único a nivel centro-occidental que se llama Traumacet, Centro de Especialidades Traumatológicas y Deportivas Traumacet. Estamos ubicados, le vuelvo y le repito, en el Centro Empresarial Plaza Madrid, piso 7, oficina 712. El número de contacto es 0251-935-1863. Bien, le dice, buenas tardes, doctor, tengo mucho dolor en mi rodilla y ya no puedo caminar. Lo que me mandan es diclofenapotásico, tengo 57 años. Bueno, fíjate algo, se ha demostrado que la artrosis tiene un componente genético, ¿sí? O sea, que si tu abuela, tu madre sufrió de artrosis o sufren de artrosis, bueno, lo más seguro es que tú también tengas cierto componente de artrosis. Esta paciente, ya acercándose a la tercera edad, es lo más seguro que ya tenga una artrosis degenerativa de sus rodillas. Ok. Como recomendación, debe ir a la consulta, debemos hacerle unos estudios radiológicos y si consideramos que la paciente debe ser sometida al tratamiento que te expliqué anteriormente con ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas, se lo colocamos. Si no, tendremos que ofrecerle una prótesis porque la prótesis es la única que arranca de raíz este problema. Ya, o sea, es decir que el diclofenal potásico no está haciendo nada, doctor, o puede estar haciendo algo pero no de raíz. Fíjate, el diclofenal potásico te va a dar cierta mejoría por unos momentos, o sea, unas horas, por eso se manda cada cierto tiempo y todo lo demás. Pero el diclofenal no cura artrosis. Entonces es como que si tú estás tomando algo solamente para pañitos de agua tibia, ¿sí? Pero nunca vas a curar la artrosis de raíz. El tratamiento que yo les ofrezco es un tratamiento que calma, disminuye la velocidad de la artrosis y mejora la sintomatología. Bien, estamos conversando hoy con el destacado traumatólogo, ortopedista, doctor José Mendoza. Sus preguntas al 0412 851 2045. Ya regresamos amigos, recuerden somos 93.5 FM, somos TV. Diálogo abierto.